Música Hoy se presentan aproximadamente 10 talleres entre música, danza, performance de teatro ahí tenemos una muestra ahí fija que es de actividades más plásticas serigrafía, impresión 3D, como que hay una variedad bastante importante de cosas Hicimos, le damos espacio, obviamente el espacio a todos para mostrar junto con los alumnos la producción que se hace es una producción que está cargada de ideología no es una única producción artística desde el lugar de la forma artística sino que tenga un contenido, un contenido reflexivo un contenido comprometido con la comunidad y con la comunidad cercana y con toda la comunidad cultural que nos rodea Ayer presentamos un libro que es un libro de cuentos que ha publicado Freddy Filete Fernández que es nuestro maestro del taller a lo largo de dos años en su Facebook Freddy partió este año en marzo, el 29 de marzo y era un proyecto que veníamos pensando juntos armar este libro el título es Menos Face, más Book y bueno, son cuentos que, relatos, decía él porque recogen vivencias de las personas con las que se encontraba cuando salía a pintar él era muralista y fileteador y bueno, la modalidad de trabajo colectivo es salir a la calle a pintar por las demandas sociales la memoria colectiva y bueno, todo lo que las comunidades nos piden nos solicitan retratar en las paredes así que muchas de las vivencias que él redata en los cuentos son esas que sucedían cuando salíamos a pintar esta convivencia que tenemos dentro de INPA es una convivencia fuerte que se generó con trabajo con acuerdos y que nos permite trabajar no solamente a los productores de la cultura sino a los productores también industriales a los productores educativos que exista, digamos, ese entrecruzamiento entre la cultura, el trabajo y la educación porque aparte del centro cultural bueno, ya sabemos que funcionan otros colectivos nos mantiene muchísimo más unidos me parece que es una de las identidades más importantes del INPA en parte está sostenido, digamos no solamente por el trabajo de la cooperativa sino por un montón de colectivos que vienen trabajando de otra manera, de manera independiente, autónoma en el espacio y bueno, gracias a los trabajadores también que nos permiten desarrollar nuestras actividades acá por eso celebramos sobre todo con los festivales la convivencia, la convivencia en la diferencia en la diferencia sobre todo a veces ideológica y sin embargo nos reunimos y militamos en función de un lugar libre de producción cultural, industrial y educativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!